Como siempre tenemos a nuestra abogada de casita que es la abogada más consentida y más reconocida de aquí de Tucson que es usted, abogada Wanamaker. Bueno, bienvenida y pues qué barbaridad nos escribe la gente ahí con muchas preguntas, muchas dudas que tienen sobre inmigración. Pues sí, la ley de inmigración está bien complicada, hay muchos rumores, información falsa, entonces pues me imagino que hay muchas preguntas. Así es, abogada, así como escriben muchas personas ahí en nuestras redes sociales, esta persona le escribió y le pregunta, abogada, desde que llegué a Estados Unidos estoy trabajando en agricultura, pero nunca pagan lo justo y trabajo más de 12 horas al día sin descansar. Si digo algo, a mi patrón me dice que llamará a la inmigración y qué puedo hacer en este caso. Lamentablemente es una situación que vemos mucho en agricultura, también en construcción, cuidando niños, cuidando niños o hijos en casa, restaurantes, restaurantes, todas partes, pero especialmente en agricultura. Para esta persona hay esperanza porque hay una visa disponible a personas que se encuentran en esta situación. Se llama una visa T y es específicamente para personas que pues cubren muchas situaciones, pero en esta situación es como un tipo de discriminación porque no tiene sus papeles, maltrato en su trabajo y puede calificar para este visa T. Importante sobre la visa T, puede conseguir su visa por tres años con su permiso de trabajo, su número de seguro social y después de tres años con la visa puede aplicar para la residencia. Es un buen beneficio de inmigración para personas que han sido sujetas a este tipo de situación. Y de amenazas porque realmente sí se ve mucho, como usted acaba de mencionar, en los diferentes trabajos y por supuesto en la agricultura es donde se ve más. Y a mí, imagínese qué tan difícil es trabajar en un lugar así, cada día con temor, si van a llamar a inmigración o a la policía o qué va a pasar si no puede trabajar. Pero hay esperanza porque sí hay, hay una visa disponible para estas personas. A mí me encanta su eslogan que es, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Bueno amigos, ya saben, cualquier duda de inmigración, cualquier pendientes que tienen sobre estos casos, llamen a la abogada y bueno, pues se encuentran aquí en la Speedway. Ahí está mi gran amiga Anaí, que siempre los atiende completamente en español. Y cualquier duda y preguntas, está aquí la abogada Constance Wanamaker, que realmente la admiramos, la queremos y la respetamos y nos ha ayudado muchísimo aquí en Tucson, Arizona. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Y bueno, pues así continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.